epidemiológica en la provincia de Granma relacionada a la COVID-19 y también estaremos hablando en nuestro programa de otras temáticas de sumo interés. Ya damos las buenas tardes a la doctora Kenia González Medina, quien es una de las invitadas habituales de nuestro programa. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Juniel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma. Sí, efectivamente, bueno, Granma felizmente continúa con la curva descendiente y en las últimas 24 horas de todas las muestras procesadas se diagnosticaron 56 casos positivos a la COVID. De ellos, pertenecen a los municipios de Niquero, cuatro casos, Bayamo, cinco, Guisa, tres, Bartolomé, más o seis, Cautocristo, dieciocho, que sigue siendo el municipio que mayor cantidad de casos reporta. Buenas Rivas, tres, Jiguani, siete, que sigue siendo el segundo municipio con mayor preocupación para la provincia, Medialuna, cinco, Campechuela, cuatro y Pilón, un caso. La provincia en los últimos 15 días acumula 1.459 casos y tiene una tasa de 178,4 por debajo hoy de la tasa del país. Y repito, los municipios que siguen preocupando para la provincia son los municipios de Cautocristo y Jiguani. No tenemos ningún evento de transmisión comunitaria. Hoy permanecen ingresados en la provincia 373 personas, de ellos 211 confirmados activos de la COVID. Dentro de estos están 61 niños y dos embarazadas, 150 sospechosos, en el hogar se vigilan 407 contactos y tenemos 12 viajeros en vigilancia. La provincia acumula un total desde que comenzó la epidemia de 36.895 casos y de ellos 36.501 son autóctones y 394 viajeros. En las últimas 24 horas se ven en nuestros cuerpos de guardia 582 personas con sintomatología subjetiva a COVID. De ellos se le aplica el test a todos los casos y se diagnostican 58 sospechosos, ese 58 test positivo. Para un 9,9% muy inferior a los reportados en el día de ayer que fue de un 13,6%. Entonces es decir que vemos como también la cifra de casos sospechosos pues va descendiendo. Aquí doctora, destacar, esta mañana veíamos la conferencia de prensa del doctor Durán. Hay una tendencia a seguir disminuyendo los casos a nivel de país y Granma también lo ha ido logrando. Pero todavía la tasa de positividad de Granma en relación con las muestras estudiadas en el día es alta, es de las provincias más altas a nivel de país. Así es, se están procesando alrededor de entre 150 y 200 muestras teniendo en cuenta la cantidad de casos sospechosos que salen más la vigilancia que se mantiene en los hospitales de la ira grave, los viajeros. Y sí, ciertamente con relación a las muestras que se estudian sigue siendo la positividad alta. Por eso reafirmamos que no es un tema resuelto en la provincia todavía la situación de la COVID. De hecho, seguimos diagnosticando aproximadamente, oscilan diariamente entre 80 a 100 casos sospechosos. Mientras tengamos un caso sospechoso, hay, repito, hay mucha concordancia. La mayoría de los casos que se diagnostican como sospechosos después se confirman con un PCR positivo. Es decir, y seguimos teniendo una transmisión de COVID comunitario. ¿Sigue siendo el modo de infectarse el que más predomina el contacto extradomiciliario? El contacto extradomiciliario. Sigue siendo, ya no es como veíamos al principio, ¿no? Que, por ejemplo, se infectaban familias enteras y que predominaba el contacto intradomiciliario. Ahora prevalece el contacto extradomiciliario como fuente de infección. Doctora, ¿algún otro dato que quiera compartir con los televidentes? Bueno, hoy tenemos en la provincia cuatro pacientes graves y tres y dos críticos. Los críticos son de Campechuelo y Medialuna y los graves de Manzanillo, Guisa, Cautocresto y Jiguaní. Y afortunadamente llevamos, bueno, ya tres días sin reportar fallecidos. Gracias, doctora, por todos estos datos que nos ofrece. Seguimos con un denominador común. No nos podemos confiar y tenemos que seguir incrementando la autoresponsabilidad para lograr entre todos que estos datos continúen disminuyendo en nuestra provincia de Granma. Hacemos una pausa.